A pocos días de cumplirse en los comicios electorales regionales, la Quinta Brigada del Ejército Nacional indica a la ciudadanía en general que se suspende el porte de armas de fuego y armas traumáticas durante los días 27, 28, 29 y 30 de octubre. De acuerdo al parágrafo número 3, la medida aplica a las armas de fuego y armas traumáticas con permiso especial regional o nacional especial y rige en los 87 municipios de Santander, 5 del sur de Cesar, 2 del sur de Bolívar, 3 de Boyacá, 2 de Norte de Santander y 1 de Antioquia que conforman el área de operaciones de esta unidad militar. Quien viole la norma corre el riesgo que las autoridades competentes le incauten y sancionen los permisos y obligaciones para el porte de armas de fuego en esta región del país durante los días mencionados. La Quinta Brigada del Ejército Nacional invita a la ciudadanía en general a cumplir los parámetros establecidos por la ley para evitar inconvenientes con la justicia. Asimismo, las autoridades competentes incautarán y sancionarán a quienes incumplan o violen los permisos y obligaciones para el porte de armas de fuego en esta región del país durante los días mencionados. Esta guarnición militar indica que la resolución 0653 del 8 de febrero del 2023 es la que regula el porte de armas en los municipios asignados a la Quinta Brigada. De igual forma pone a disposición de los interesados la oficina seccional control de comercio de armas número 55 ubicada en la calle 14, número 33 a 127, barrio Los Pinos, en Bucaramanga, Santander, para aclarar cualquier duda que tenga la ciudadanía. La medida se emite por la Quinta Brigada por llevar el proceso electoral del próximo 29 de octubre en completa seguridad.